Hola, Antonio, ¿cómo estás? Amigos de Mexicanos en España. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas tardes, o muy buenas noches, como ustedes lo quieran hacer, de acuerdo con en la parte del mundo en donde lo estén escuchando en este momento. Un saludo muy, pero muy especial. Bueno, pues, en nuestro país, ya saben ustedes que se está celebrando el torneo Guardianes 2021 y está entrando en una fase muy, muy especial, muy importante, en una fase de calificación, es decir, se juegan 17 jornadas en la etapa clasificatoria y de ahí califican cuatro equipos directamente a la semifinal y del quinto al doceavo lugar, califican en una un torneo que se llama torneo de repesca, en donde se van a jugar, de esos ocho equipos que se van a enfrentar, van a jugar, van a buscar otros cuatro equipos que se reúnan con los cuatro primeros para hacer la famosa liguilla del fútbol mexicano en busca del título. Y hay dos equipos que prácticamente son los que están dando el do de pecho, que están dando muchísimo de qué hablar, tanto el Cruz Azul, como el América. Y ya que estamos hablando del América, bueno, pues mi estimado Toño, estarás muy contento debido al paseo que le puso el América a su archival, a las chivas, la semana pasada, aquí en Guadalajara, del estadio de chivas, al estadio Acron, le puso un baile de padre y señor mío, en serio. Unas chivas totalmente reconocidas, sin espíritu, sin reacción, sin nada, la verdad es que la afición rojiblanca y los medios de comunicación y la prensa en general, vamos, el aficionado en general, aunque no sea de las chivas, impresionados por la manera tan especial que el equipo que presentó este clásico, desangelado, sin idea, sin alma, absolutamente nada, y hay mucha molestia, incluso se hablaba de que iba a haber cambio de técnico, pero parece que no es así, en fin, lo cierto es que para los aficionados de la América, pues, su equipo está en el liderato general, ya está encaminado rumbo a la liguilla, lo mismo que los de la máquina de impulsar. Así que, pero bueno, veremos a ver qué es lo que pasa en las próximas cuatro, cinco, seis jornadas que restan de esta etapa clasificatoria. Mientras, hay un receso, porque hay que recordar que es fecha FIFA, México va a jugar allá en Gales, allá en, muy pegadito allá a Inglaterra, va a jugar justamente contra Gales, en en Cardiff, en la capital Gales, en Cardiff, va a jugar contra Gales, y cuatro o cinco días después estará jugando contra Costa Rica, ahí mismo, es una gira que va a hacer la selección mexicana, pues, ya preparándose rumbo a las eliminatorias de la Copa del Mundo de Qatar dos mil veintidós. Aquí en nuestro país, se está celebrando, específicamente en Guadalajara, se está celebrando el preolímpico, ocho equipos del área de Coca-Cola, entre ellos, por supuesto, México, Estados Unidos, Costa Rica, Canadá, que son los, los, eh, Honduras, que son los favoritos, pues, son los que van a buscar dos lugares que finalmente van a ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, así que está celebrando en este momento ese torneo preolímpico. Y hablando de cosas gastronómicas, bueno, pues, hoy les vamos a hablar de la cochinita pibil, nuestros amigos yucatecos que viven allá en la, en la península ibérica, y bueno, los que hemos degustado la cochinita pibil, la original, la que se hace con carne de puerco, y la que se prepara y donde se coloca después, muy fácil la receta, es achiote, se muele achiote con ajo, con hojas de laurel, con orégano, ¿sí? Lo importante es ponerle una buena cantidad de jugo de, de naranja agria, se hace, se muele todo esto y luego, eh, pieza por pieza se le va, se le va adhiriendo esta, este, este, esta cocción a la carne, ya después de que esté completamente impregnada la carne con esta cocción de achiote y con sus otros elementos, se envuelve en hojas de plátano y se pone en una olla y después se entierra en, en, en un agujero, en un hoyo, ¿sí? Y se tapa completamente, eh, tomando en cuenta que no le salga nada de humo y cuatro horas después sale la cochillita pibil. Extraordinaria, un verdadero manjar que tenemos aquí en nuestro país y que es uno de los principales, si no es el principal platillo gastronómico de los yucatecos. Así que, mi estimado Toño, pues a ver cuándo preparamos allá en España o aquí en México una cochillita pibil. Te mando un abrazo, Toño, y a ustedes, amigos de mexicanos en España, otro más, y un saludo muy, pero muy cordial. Miguel Valencia Lomerí, le saluda. Vale. Vale.